Hola a todos, hoy vamos a ver cómo conseguir 28 dólares gracias al Aprende y Gana de Aleo en Coinbase. Si esta tarea no os aparece en Recompensas por Aprender es que no sois uno de las cuentas seleccionadas para este Aprende y Gana, pero no os preocupéis porque muy probablemente os aparezca otra muy pronto. Vamos allá, dentro de Recompensas por Aprender pulsáis aquí en Comenzar y ya tenéis las tareas tipo test. Ya sabéis que podemos ir probando aleatoriamente hasta dar con la correcta. Solo tendríamos que volver a intentarlo y pulsar en Enviar. Por cada uno de los cuestionarios nos van a dar un dólar de valor en el token Aleo, que podremos cambiar, vender e incluso holdear. Cuando lleguemos al cuarto desafío ya sabéis que tenemos que continuar en la aplicación de Coinbase, así que vamos allá. Desde la aplicación de Coinbase vamos al icono de abajo a la derecha en la brújula y descendemos todo lo posible hasta encontrar las tareas de Aleo. Vamos a entrar y esta misión es muy sencilla. Tenemos que descargar una wallet y añadir los fondos que nos han entregado. Ya sabéis cómo crear una wallet. Solo tenemos que crear una nueva y mandarnos un mínimo de 1,5 tokens. Como siempre, cuando creamos una wallet tenemos que copiar estas palabras, copiarlas en un papel y las guardáis en un lugar seguro para no perderlas. Después verificamos algunas de las palabras que nos piden y ponemos una contraseña de seguridad. En el siguiente apartado lo dejamos por defecto y listo. Muy probablemente no volvamos a utilizar esta wallet porque además aprovecho para deciros que va lentísimo. Tened muchísima paciencia. Bien, en la página principal pulsamos en recibir y tenemos que copiar esta dirección. Pulsamos en copy, Aleo adres. Y ahora volvemos a la app de Coinbase. Pulsamos en transferir, enviar criptomoneda. Seleccionamos Aleo y pegamos aquí arriba la dirección. Aceptamos y nos vamos a mandar el máximo. Recomiendo que os mandéis el máximo porque vamos a necesitar más tokens Aleo para otras tareas. Nos van a cobrar una comisión de 0,11 dólares pero son parte de las recompensas. Así que realmente no nos están cobrando nada. Pulsamos en siguiente, verificamos con el correo electrónico. Y listo, ya se ha enviado. Es posible que tarde unos minutos en llegar. Pero enseguida recibiremos la notificación en nuestro móvil. Ya tenemos otros 5 dólares en token Aleo. Volvemos a las tareas. Ya sabéis que si no aparece la siguiente tarea, podemos cerrar la aplicación de Coinbase y volver a abrirla. Si aún así todavía nos aparece bloqueado, simplemente tenemos que esperar un rato. Puede que sea hasta una hora. La siguiente misión es hacer staking líquido en la aplicación de Pondo. Y vamos a tener que poner mínimo un token Aleo en staking. Configurado como staking líquido. Para asegurarnos voy a poner 1 con 2. Seleccionamos staking líquido, conectamos la wallet. Y como no me permite hacer el staking con un token, vamos a tener que mandar más tokens Aleo a la wallet. Así que repetimos el paso anterior para enviarlo. Voy a mandarme otros 2 tokens Aleo para asegurarme de poder hacer el staking líquido de forma correcta. Pasados un par de minutos ya podemos volver a hacer el staking. Vamos a poner 1.2 y nos aseguramos que esté seleccionado el staking líquido. Y como veis tenemos un periodo de 3 días de bloqueo. La transacción tardará bastante en aparecer, así que para confirmarla simplemente esperáis. Si tarda demasiado volvemos a repetir los pasos. Pasados unos minutos se confirmará la transacción. Y en la wallet podemos confirmar que tenemos tokens P Aleo, que son los tickets por así decirlo, de los tokens que hemos puesto en staking líquido. Para recibir las recompensas de esta tarea he tenido que esperar 24 horas. Si aún así en 24 horas no las habéis recibido, os recomiendo que habléis con el equipo de Coinbase Support en Twitter. La verdad es que no sé si ha sido gracias a ellos o gracias a esperar 24 horas, pero me han dicho que está habiendo muchos problemas. Así que si pasa un día y no recibís la recompensa, insisto que escribáis a un mensaje directo a ellos. Recordad que tenéis que escribir en inglés. Bien, seguimos con las tareas más sencillas de tipo test. Os dejo aquí las respuestas, aunque os insisto que podéis ir probando una a una. Y si no os deja continuar, ya sabéis que tenemos que salir y entrar de nuevo a Coinbase cada vez que completemos una tarea. Y ya tenemos otra tarea más complicada. Aquí tenemos que volver a utilizar la Aleo Wallet. Así que pulsamos en continuar y entramos en nuestra wallet. Si no nos carga, simplemente volvemos a Coinbase y pulsamos Start de nuevo. Conectamos nuestra wallet, verificamos y reclamamos estos tokens. No os preocupéis si tarda mucho en cargar la blockchain de Aleo. Como os digo, funciona bastante lenta. Así que puede tardar hasta 3 minutos en confirmarse esta transacción y recibir los tokens VUSDC. Mientras tanto podéis hacer cualquier otra cosa. Pero una vez confirmadas, tendremos que seguir con la siguiente tarea. Que consiste en hacer un intercambio entre tokens. Así que yo voy a cambiar estos tokens VUSDC por Aleo. Y así podré retirarlo después de nuevo a Coinbase. Vamos a necesitar tener en la wallet al menos un token y medio para hacer esta tarea. Así que si no tenéis suficiente en la wallet, ya sabéis que nos podemos mandar de nuevo algunos tokens desde Coinbase hasta la wallet de Aleo. Y podemos cambiar estos 5 VUSDC, como os decía, por Aleo. Lo vamos a hacer de forma pública. Y así va a ir todo mucho más rápido y sencillo. Aprobamos el uso de los VUSDC. Insisto que tengáis muchísima paciencia. Y una vez completado, tenemos que hacer el swap. En el momento en el que hayamos recibido la recompensa de Coinbase, ya podemos salir de aquí, aunque siga apareciendo la transacción en progreso. Como veis, nuestro balance de VUSDC ya es de cero. Y el de Aleo ha aumentado hasta 6 dólares con 60. Vamos a por la última misión. Tendremos que hacer una posición en una pool con los pares que queramos. Yo voy a utilizar el par de Aleo con P-Aleo, porque lo tenemos de una tarea anterior. Conectamos la wallet, añadimos liquidez y vamos a hacerlo todo público. Ponemos una cantidad pequeña para que nos permita hacer el intercambio. Y tendremos que aprobar varias transacciones. Una para utilizar los tokens Aleo. Otra para los P-Aleo. Otra para confirmar la transacción. Otra para aprobar la liquidez. Y después para confirmar toda la transacción. Y pasado mucho tiempo, ya nos va a llegar la notificación de que hemos recibido otros 5 dólares en Aleo. Y ya podemos volver a Coinbase, confirmar que todas las misiones se han completado y que ya no tenemos ninguna más disponible. Os insisto que todo esto en el vídeo dura muy poco. Creo que van a ser menos de 10 minutos. Pero realmente he tardado muchísimo, porque las transacciones tardaban una eternidad en confirmarse. Bien, en mi caso, pasado prácticamente un día, resulta que la posición que hemos hecho en el último paso no se confirmó. Así que no tengo una pool creada. Pero si vosotros la tenéis creada, para retirar esos fondos tendríais que ir por aquí, de vuelta a arcane.finance. Vamos a la selección de pools. Seleccionamos mis posiciones. Y aquí tendríais vuestra pool que podríais retirar. Una vez retirada, os van a devolver los tokens en Aleo y P-Aleo. Podéis hacer el desbloqueo del staking en 3 días de P-Aleo de nuevo a Aleo. Y la otra forma que podéis hacer es cambiarlos directamente en el swap por Aleo. Eso sí, vamos a recibir algunos menos tokens de los que deberíamos. Y una vez que tenemos todo en Aleo, lo podemos mandar de vuelta a Coinbase. Ya sabéis cómo funciona. Iríamos a Coinbase, pulsamos aquí en recibir, nos da la dirección de depósito. Y después volvemos a la wallet de Aleo, pulsamos en enviar, seleccionamos esa wallet que es donde queremos enviarla y seleccionamos el máximo posible. Pasados unos minutos ya tendremos todos los tokens de vuelta a nuestra cuenta de Coinbase. Y antes de terminar os quería aclarar una cosa y es que no vamos a tener los 28 dólares íntegros. Como veis en mi cuenta me quedan unos 20 aproximadamente porque el token ha bajado un poco de valor y también porque hemos quemado muchos recursos en hacer las transacciones para obtener las recompensas. Sobre todo en el último paso, he quemado prácticamente 3 tokens en Aleo. Pero al fin y al cabo es dinero gratis. Y ya sabéis lo que podemos hacer con ellos. Podemos holdearlos, cambiarlos por cualquier otra criptomoneda, por moneda estable e incluso por dólares. Y la opción estrella. Mandarlo a Neverless, donde ya sabéis que nos están dando hasta un 14% por monedas estables. Así que podríais mandarlo a moneda estable o directamente moneda fiat y llevárnoslo a Neverless. Si no conocéis el proyecto, os dejo aquí un videotutorial sobre él. Por cierto, me encantaría saber qué vais a hacer con estas recompensas. Dejadme también cuánto habéis conseguido al final y si os han cobrado muchas comisiones. Bien, pues por el momento esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya resultado útil. Si ha sido así, dejadme un me gusta y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!